Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides tú una vez al mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca, déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos y tu fugitivo andas perdido en otro lado Yo no quiero caricias de otros labios, no, no quiero tus manos en otras manos Porque yo quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende? Por eso dime que me quieres, o dime que ya no lo sientes Que ya no corre por tus venas el calor que siento al verte No lo intentes, sé que me mientes ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón, de tu corazón con mi corazón De mis manos tendonos asarañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme sola ¡Gracias! 9 10 12 16 15 16